Hola a todos, yo soy Vanessa, creadora de Dulce Ratos Libres Y si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos Te invito a suscribirte a mi canal pinchando en el botón rojo que aparece justo debajo de este vídeo Hoy vengo con un nuevo unboxing de la tienda BB Craft Ya sabéis que colaboro con ellos desde hace mucho tiempo Y que tengo un montón de tutoriales en el canal Os voy a dejar por aquí una lista de reproducción con los unboxing y con los tutoriales que he hecho en colaboración con BB Craft Vais a ver que hay muchos muy interesantes como estos nuevos que os traigo a continuación Los veréis después de este vídeo Los iré publicando en el canal Y van a ser vídeos muy interesantes Así que aquí tengo los productos que me han mandado en esta ocasión Son muy diferentes a lo que suelo pedir Así que si queréis verlos, quedaros y os cuento un poquito de qué trata cada uno Como en otras ocasiones, os voy a dejar en la caja de información de este vídeo El enlace a la tienda BB Craft Y también a cada uno de los productos que os voy a enseñar a lo largo de este unboxing Ya habéis visto que estaban muy bien embalados Como siempre suelen venir los productos de esta tienda Es algo habitual en ellos, ya la conocéis seguro Si habéis visto vídeos de BB Craft En mi canal o en otros canales Y aprovecho para comentaros que si tenéis un canal de YouTube con más de 100 suscriptores Podéis colaborar con ellos a través del correo Que os voy a dejar también Bueno, del enlace, mejor dicho Es un enlace Que tendréis que rellenar un formulario Os lo voy a dejar también en la caja de información Por si os apetece probar sus productos Y mostrarlos en vuestro canal Así que yo aprovecharía la oportunidad Así que nada, ya sabéis En la caja de información os dejo toda la información Sobre BB Craft, el enlace a la página, los productos Y también tenéis que tener en cuenta Que os voy a dejar un código de descuento Que podéis utilizar En el caso de que vayáis a hacer una compra en BB Craft Con productos que sean un importe total de 40 dólares o más Podéis descontaros 5 dólares Utilizando el código DULCES5 También os lo dejaré Os lo he puesto por aquí Y también en la caja de información Para que no lo perdáis a lo largo del vídeo Así que bueno El primer producto que os voy a enseñar Es este Es muy peculiar Son unas Son como unos platitos de madera He traído una regla para deciros las medidas Como veis por esta parte es lisa Y por esta parte lleva como un borde Y con este Bueno, con estos productos Con uno de ellos Vamos a hacer un tutorial de ganchillo Aunque no lo creáis Que va a estar súper bonito Y súper interesante Que no tenéis que perderoslo Porque va a ser súper diferente Os va a gustar un montón Así que ya os digo Que próximamente lo vais a ver en el canal Así que os voy a decir Las medidas de este conjunto de platos Van todos juntos En un lote Así que ya sabéis Que van a venir todos ellos Son en total 6 platitos Vale De madera Creo que es bambú Y este mide unos 15 centímetros y medio Este más pequeñito Como veis son de diferentes tamaños Este es el más pequeño Este mide 6 centímetros y medio Luego tenemos este Como veis como es madera Va cambiando la tonalidad En algunos tienen estas vetas de madera Vale Pero es una madera bastante lisa Que no está astillada Así que genial Este mide 8 centímetros y medio Y los de aquí Que son más intermedios Tenemos este Con 12 centímetros y medio 9 centímetros y medio Y este Que son 7 centímetros y medio Así que Está genial este lote Está muy bien de precio Pasaros por el enlace Que os voy a dejar De este producto Para que veáis el precio Ya sabéis que a veces va variando O tienen descuentos Pero está muy bien Y ya os digo Que con esto Vamos a hacer Un tutorial súper original Y muy bonito Que sé que os va a gustar Ahora os presento aquí Un super kit De moldes de resina Y complementos también Para la resina Como son Estas mini lentejuelas O purpurina No sabría muy bien Cómo decir Es una mezcla Entre lentejuelas Y purpurina Vale Más bien sería purpurina Porque no lleva El agujerito De la lentejuela Con un montón De colores Herramientas Y un montón De moldes Para hacer Proyectos Con resina Que estoy Deseando ponerme A hacerlos Todavía no he hecho Ninguno Esta va a ser Mi primera vez Así que haremos Algún tutorial También en el canal Con estos Moldes Para que veamos A ver Qué tal queda Qué posibilidades Nos da la resina Así que os voy a ir Enseñando Poquito a poco Primero Esta purpurina Que ya os comentaba Ahí veis Los colores Hay un montón De botecitos Con diferentes Colores Ahí veis El grosor De la purpurina Es bastante grande Y bueno Esto ya te viene Dentro del lote Este lote También está Genial De precio Para todos Los complementos Que lleva Aquí veis Lleva un montón De cosas Está muy bien Así que tenemos Por un lado Las lentejuelas Luego también Nos vienen Unos pequeños Guantes Podríamos decir Para los dedos Aunque claro Esto es mejor Siempre utilizar Guantes Que cubran Toda la mano Por seguridad Sabéis que hay que tener Mucho cuidado Con la resina Y lleva también Unos mini embudos Que nos pueden servir Para utilizarlos En algunos De los moldes ¿Vale? Como van a ser Estos de aquí Ya lo iremos viendo Pero está genial Este lote Porque ya os digo Aparte de los moldes Incluye Lentejuelas Y muchas herramientas ¿Vale? Así que Ahí veis Los pequeños embudos Llevan dos Y unos cuantos Guantes Mini guantes Que cubren Solo el dedo También nos trae Un vaso Con Para medidas Con medidas Vamos Básicamente ¿Vale? Aunque mejor Yo creo que va a ser Pesar la resina Yo creo que lo haré Pesándolo Así que también Viene este Vaso Medidor Y luego tenemos Aquí varios complementos Que también nos mandan Como son Estas pipetas Para recoger La resina La verdad es que Esto está genial Porque también Para este tipo de moldes Que son muy estrechos Creo que va a venir Muy bien Incluso para algunos Que son más pequeñitos Los grandes No vamos a tener Tanto problema Pero esto está Muy bien Van un montón De pipetas Y también trae Otros complementos Como son Esto Que es para Remover La mezcla De la resina Ya sabéis Que la resina Lleva dos componentes Y hay que mezclarlos Y llevamos Estos palitos De plástico Y también Otros que son De madera Así que Muy bien Tenemos aquí Para alguien como yo Que no tiene nada De resina Esto va a estar genial Porque ya vienen Incluidos Estos Estas herramientas Así que está Genial Ahora ya pasaríamos A lo que son Los moldes Propiamente dichos Tenemos tres De pulseras Esta es una pulsera No llega a ser lisa Del todo Es que claro Tengo que probarlos Porque tengo que ver Qué dibujo sacan Pero creo que es así Como ondulada Pero una ondulación Muy tenue Luego esta Que también es igual Pero es un poco Más pequeña Tengo también pensado Algún proyecto Con esto No haciéndolo Como pulsera Ya os lo enseñaré Y esta que es como Más ancha Y también tiene Ondulaciones Quizá esta Lo podáis ver Un poco mejor Ya sabéis que los moldes Es un poco difícil Demostrar lo que sería El resultado Porque hasta que no se hace No se ve cómo quedan Luego tenemos Estos tres Que estos me gustan mucho Porque llevan ya Para hacer el agujerito Una vez lo hagamos Ya está hecho El agujero Para hacer un colgante Y como veis Tenemos en forma de Gota o lágrima Redondo Y este que es Ovalado Es pequeño Así que yo creo Que tiene Un tamaño Ideal Para hacer Colgantes Luego tenemos Esto que sería Para hacer Gemas ¿Vale? Que tenemos En forma cuadrada En diferentes tamaños Ovaladas Y con forma De gota ¿Vale? Y esto sí que Como veis No lleva para hacer Agujero Sería para hacer La gema Tal cual ¿Vale? Luego esto también Que son para hacer Como gemas O cabuchones ¿Vale? Así que si tenemos A un camafeo Podemos incorporar El cabuchón Que hagamos En estos moldes Ahí lo veis Son todos Redondos De diferentes tamaños Luego tenemos Estos que son Muy originales Este es una luna Con una estrella Y tendríamos que ver Si se puede hacer Agujero Aunque luego vais a ver Que os voy a enseñar Otro complemento Que me pedí Para la resina Y lo vamos a poder Añadir En este tipo De gemas ¿Vale? Vais a verlo Este que es Una flor Muy bonito También También lo podremos Añadir Con el complemento Que os enseñaré A continuación Y luego tenemos Un montón De colgantes Que son De diferentes formas Ya sé que no vais A poder ver mucho Pero este Bueno Este es un rectángulo Este acaba Como en pico ¿Vale? Aunque sea cuadrado Ahí Pero luego acaba En pico No sé si lo llegaréis A ver ahí Ahí se ve Una rayita O sea que va a ser Como una especie De pirámide Por decirlo De alguna manera Tenemos Este que es Circular Totalmente Es redondo Este que es Redondo Pero con estrías No las vais a ver Seguro Porque esto No se va a apreciar Pero lleva Unas estrías En algunos De los lados Luego Este que es Como un Rombo Este que es Hexagonal Está muy bien Lleva Por eso os digo Lleva un montón De complementos Totalmente cuadrado Es este Y luego es este Que es cuadrado Al inicio Como veis ahí Pero se va Como enrollando ¿Vale? Como una especie De elipse Está muy bien Así que aquí Tengo un montón De complementos Que voy a poder Utilizar Y Aprender A utilizar La resina Y luego Por último Tenemos estos cuatro Que son dos rectangulares Un cuadrado Y un triángulo Y todos tienen Como una especie Ahí Ahí sí que lo veréis Seguro No es liso Entonces va a quedar Como unas ondulaciones Cuando lo saquemos De aquí del molde Lo que será La parte de arriba Así que es Súper original Este me gusta Mucho también Y como veis Pues hay un montón De moldes Dentro de este kit De herramientas Y de complementos Que vamos a poder Utilizar En la resina Así que está genial Pasaros por el enlace Para verlo Y bueno Me ha encantado La verdad Muchas ganas De ponerme A utilizarlos Ahora vamos Con estos colgantes Estos colgantes Se pueden utilizar Tal cual Como los estáis viendo Para hacer Collares Llaveros Cualquier cosa Pero también Los podemos utilizar Para la resina Así que me parecieron Ideales En oro viejo Como estáis viendo Y van En esta cajita Que ya la tienes aquí Para guardar Así que me parece Ideal Y van 60 piezas Y 10 modelos Diferentes Es decir 6 piezas De cada modelo Así que tenemos Un montón Para hacer Un montón De llaveros Con la resina O si queréis Dejarlos así Así que Tenéis las posibilidades Que queráis Hacerlo Como más os guste Os voy a ir enseñando Tenemos por un lado Una jaula Ahí veis El tamaño Yo lo veo Ideal Sobre todo Para colgantes De collar Luego tenemos Una luna Un cuadrado Bueno Realmente es un rectángulo Luego Este que tiene forma Muy especial Es diferente Ahí lo veis Un óvalo Y estos es que me parecen Ideales Para encapsular Flores secas La verdad es que Tengo muchísimas ganas Y seguro Que también Los vamos a utilizar Cuando hagamos El tutorial Con la resina Este es un triángulo Un rombo Otro rectángulo Y por último Una seta Ahí los veis Así que Aquí tenéis Todos los modelos Que vais a poder Encontrar En este kit De colgantes Para la resina O para hacer Collares Y vamos con el último Producto Que me han mandado Desde la tienda BBcraft Que son estos Mini cancamos Os los voy a sacar Como veis Esto iba súper bien Embalado Yo ya lo he sacado Para no perder Tanto tiempo Tenemos nuestra Cajita de plástico Para guardarlos Y aparte Nos los mandan En una bolsita A ver si los vais A poder ver Si os los acerco Son mini cancamos Súper pequeñitos Dorados Que nos van a ayudar Para insertarlos Dentro de los moldes De resina Que os he enseñado Anteriormente Que no llevaban Para colgar Así que Esto lo vi Y me pareció Ideal Para esta ocasión Para completar El pedido De cositas Para la resina Así que Aquí van Un montón No sé cuántos Van ahora mismo Pero van muchísimos Como veis Aquí tenemos Para tres vidas Para hacer Un montón De proyectos Y lo bueno Es que luego Los podemos meter Dentro de su cajita Bibi Craft Cuida mucho Esos detalles De las cajitas De plástico Para que así Podamos almacenarlos Así que Genial Así que Hasta aquí El unboxing De los nuevos productos Que me ha mandado Bibi Craft Así que Me ha encantado todo Como veis Son cosas súper bonitas Vamos a hacer Unos proyectos Que tengo Muchas ganas De que veáis Y conozcáis Así que Nada Ya sabéis Que si os ha gustado Este vídeo Me podéis Regalar un like Y nos vemos Muy pronto En el siguiente vídeo Hasta pronto